Ya de regreso con ustedes, gracias por su compañía. Y entramos en materia con la información. A poco más desde una semana del inicio de las sanciones económicas de Estados Unidos al régimen de Irán, el presidente Rouhani amenazó a Donald Trump. El mandatario estadounidense respondió con un fuerte y contundente mensaje por medio de su cuenta de Twitter. El próximo 6 de agosto iniciarán las sanciones económicas que Estados Unidos anunció imponer al régimen de Irán una vez se retiró del acuerdo nuclear firmado en 2015. Nuestro objetivo es lograr que los países que importan crudo iraní lleguen a cero lo antes posible. También estamos trabajando con los participantes del mercado petrolero, incluidos productores y consumidores, para garantizar la estabilidad del mercado. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, habría tildado de ridículas las declaraciones de Estados Unidos. Dijo que intentar reducir las exportaciones petroleras iraníes a cero es exagerado y nunca podría ponerse ese plan en marcha. Pero hoy, horas antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se dirigiera ante la prensa para hablar sobre Irán, el presidente Rouhani amenazó a su homólogo Donald Trump. Señor Trump, no juegue con fuego. Esto solo lo llevará a arrepentirse. Se arrepentirá por siempre. Y aunque aseguró que no quiere ir a la guerra con Estados Unidos, advirtió de su poderío militar. No queremos pelear, no queremos irnos a la guerra con Estados Unidos, pero Estados Unidos debe saber bien, debe saber que una guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Ellos deben entender esto. Pompeo defendió la decisión tomada por Trump el pasado 8 de mayo de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, pues considera que el régimen de Rouhani nunca detuvo su programa de desarrollo de armamento nuclear. El acuerdo nuclear no los hizo más moderados, los hizo unos lobos vestidos de ovejas. A los gobiernos alrededor del mundo les preocupa que confrontar a la República Islámica dañe la causa de los moderados. Pero estos llamados moderados dentro del régimen son aún violentos revolucionarios islámicos con una agenda anti-américa.